Bueno gente, yo no quiero que crean que soy mentiroso Pero ustedes vienen con lo único que hice fue poner las hierbas Lo único que me dejó hacer es poner las hierbas Yo no sé si es real, no es real Pero vos decís mate y arranca el pique No sé si es real No sé si es real Esto para todos los manijas que miran el canal Buenas tardes manijas de Entrejunjo, ¿cómo están? Como verán ya estoy adentro del río, ya estoy anclado Recién entré, me vine en una japa Un domingo Habíamos hablado con el compas para venir ayer Pero yo laburaba y salía como a las 2 Iba a llegar tarde y ando medio engripado Pero bueno, hoy laburé de vuelta Domingo como todo esclavo Y salí temprano, salí a las 10 Así que digo, ¿qué hago? Me voy hasta el río Y había un poco de viento Y bueno, voy y veo Y acá estoy, ya está vio adentro del agua Hay un poco de viento, viento del sudeste Estaba medio fuertecito Me iba a hacer un garete pero Supuestamente está en bajante Pero te tira derecho para la costa Así que nada, no me voy a arriesgar a hacer un garete Porque voy a remar como loco Medio engripado me va a terminar haciendo mal Así que nada Vamos a anclarnos y vamos a probar a anclarnos Voy a tirar esta niñita de flote Que la hice yo Viene a competir con la Esta es la capibara fishing Y esta es la crota flot También la había hecho yo Así que nada Si se puede pescar de flote Vamos a tirar con las dos Vamos a competir A ver si mejoró Si está mejorado el producto o no Pero bueno Vamos a probar Voy a probar con esta Si veo que camina muy rápido Ahí nomás le meto dos niñitas de fondo Y probamos de fondo Por lo menos para Para despuntar el bici un rato Porque hace rato que no salgo a pescar Así que nada gente Vamos a ver qué pasa Armo, tiro Y vemos qué pasa Seguimos No A ver qué es Algo pequeño Que no hace mucha fuerza Oh, un amarillo Oh, un amarillo Venga acá Comparte Oh, oh, oh Ya estoy quieto Boludo Bueno Primer captura de la tarde Ya me estaba amargando Ni un toque había tenido Primer toque Un amarillo Estos vienen siempre A salvarnos las papas Estos no pescan nada Vamos a salvarle las papas A ver, abrí la boquita red Encima estaba más atragado Se ve que tenía hambre A ver dónde está ese suelo Tengo mojarras muy podridas No puedo pretender mucho No puedo pretender mucho Porque están muy podridas Ahí está Para todos los manijas Una captura es una captura Amarillito Vamos a ver si podemos encontrar el pez Que es lo que vinimos a buscar Pero bueno Vamos a ver que pasa Liberado el amarillo En la línea de flote Es como que no la encontraron Oh, acá hay un callaquista Atrás mío No lo había visto Este era el negro No, parecido calla el negro No creo que el negro haya salido Un día como hoy Lo que vinimos a buscar, gente Peje rey Vamos, carajo Medio tímido Medio tímido Pero estaba Estaba ahí el hombre Ahí estamos Bueno, bien Tenían que aparecer un par más ahora Y ya están contentos Nada, en esta salida improvisada Ya con dos capturas Más que satisfecho Así que nada Ahí estamos Esperemos que se empiece a dar Salió Todo este salió con Finé de... De bien todo Podrido Obviamente Como todo Pero bueno Vamos a estar más rápido Estoy dicho pedazo Vamos a estar más rápido Y vamos a... A ver si pica algún otro Las boyas de flote Como que no caminan Como que van un poquito para allá Un poquito para allá Un poquito para allá Está quietona Está bastante quietona Pero no pica nada No sé qué pasa Y en la otra de fondo Que tiré Le puse Las jarras más podrías Que la que estoy usando En el test Así que nada Las voy a tener que cambiar Pero bueno Ya salió pejejera De lo que venimos a buscar Así que nada Encarno Y a seguir probando ¿Qué pasa? Seguimos Ahora voy a preparar el mate Como para calentar un poquito Las tripas Como que me agarró Como que me agarró Una ansiedad Me comí media pizza Que tenía ahí Así que nada Encima era de De jamón crudo Y rúcula De aceite Tengo ahora Vamos a preparar el mate Y por ahí Una vez con el mate Arranca Arranca el pique Esperemos Vamos a ver qué pasa Bueno gente Dije mate Y allá se me pegaron Todas las boyas No se hunde ninguna Pero Hicieron un amontonamiento Bárbaro A ver si hay algo A ver si tenemos suerte O lo manqueo de vuelta ¡Sí! Algo viene Algo viene Algo viene Algo viene Vamos a esperar que llegue No nos vamos a cantar victoria Porque Ay qué miedo que tengo A ver qué pasó acá Oh Peje 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 Se comió los dos al suelo El desgraciado Peje 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 Con los dos al suelito Es La bajada De atrás De la bigotera Y a mitad de tirada Tiene Otra brazolada Como verán ahí ¿Entiendes? La brazolada La brazolada principal Debe tener Más o menos Unos 50 centímetros 55 Y a 7-8 centímetros De donde inicia Le puse Un rotorcito Y de ahí Tenemos una brazolada De unos 15 Más o menos Entonces Tiene dos profundidades Más o menos Uno 20 El primer al suelo Y el segundo a 55 Pero bueno No sabemos Cuál pico primero Está agarraba los dos Así que Se quiso asegurar Y acá No sé si no hay pique También Vamos a sacarle el otro Con el suelito Uno Oh, el otro está No va adentro Re adentro Bueno Este pico Mojarra Y quería probar Las dos cosas Mojarra Y Y filé A ver si se ve ahí Mejor Ahí está ¿Se nota? Las brazoladas Yo le he de decirle Que La Capivara Fishing Es Es Atractor Bueno Peja Rey Ahí estamos Bueno Gente Gente Yo no quiero No quiero que crean Que soy mentiroso Lo que ustedes vienen Con lo único que hice Fue poner la hierba Lo único que me dejó hacer Es poner la hierba Yo no sé si es real No es real Pero vos decís Mate Y arranca el pique Ahora sí Otra vez Se tragó los dos anzuelos Eso Tranquilo Los dos anzuelos Dentro de la boca Va Uno no Uno robado Uno robado Un otro por ahí Por el ojo Se ve que estaba mirando Uno Mientras se comía El otro Estamos Todavía No Termino De preparar El mate Ustedes se dan cuenta Bueno Este comió Las dos cosas Mojarra Está esta voz Lindo PG Lindo PG Bueno No hay caso No puedo terminar Ay me mojé la mano No era así No puedo terminar De preparar el mate Bueno Sería El segundo Que saco de flote Y ya Ah Ahí tengo Pique Pero esto Ya tiene más violencia Me suena A bagre Está todo Está todo En vivo Todo en directo Sin corte Esto Sin corte Total Edita El compa Esto ya Tiene más pinta De bagre Sí Bagre Amarillo No se no es el mismo De recién Bagre Amarillo Amarillo Oh Vamos Camacho Damos Agua Agua Didüyor Agua An encanta Todavía no pude probar un mate. Dos. Dos. Ahora sí. Un poquito. Bueno. A ver si me deja probar un bate ahora. Vamos a ver que empieza a picar esta ahora. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué gusto tiene la sal? Ya me dio ganas de armar la otra de flote. Me voy a terminar pegándole en realidad. Matecito gente. Bueno. Tenemos un piquecito. Después de un rato bastante importante. Hací un magrecito recién. Pero bueno esto es pejerrey. Y esta enojado. Pejerrey y esta enojado. Pejerrey. Lindo pejerrey. Pejerrey. después de un rato largo salió este pero bueno salir sale de a poquito pero sale a ver que tenemos acá que pitopo tenemos si no así no va esta saque un magrecito recién de fondo y ahora se pega miré la otra línea de flote porque me molestaba que esté ahí atrás ay tengo pique a ver si tengo pique en las dos voy a decir que la crota flote ay se me fue mira todo el nylon enredado si hay pique ahí la crota flote hay pique y en la otra tengo pique ahí pique en las dos a ver si llega porque se puede salir a ver si llega porque se puede salir vamos acá a la otra hasta que se me enrede todo a ver que pasa ahí si está espectacular esto es genial estaba costando estaba costando el pique pero picaron las dos juntas se me cerró un tramo en la caña se me cerró un tramo en la caña bueno peje ahí estamos doblete este por acá y el de la crota flote ahí están los dos a ver cuál es más grande el de la crota no son iguales calcado 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 bueno ya me entusiasmé ahora son las tres no sé si me voy a las cuatro a este ritmo vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo sigue vamos gente pesadito el pique lejos está viene enojado el hombre no quiere salir el agua qué pasa oh sí lindo peje lindo peje ahí está vos con la crota flot lindo peje estaba lejos 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 esos azulitos son re pechadores pero cuesta sacarlo después ahí está el peje lindo peje la carnaisito repito voy a encargar tirar de vuelta me pico algo en mojarra debe ser que le están dando bola a la mojarra voy a ir alfile ahora a la mojarra Quiero empujarra 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 le vamos a dar Que te voy a dar Que te voy a dar Con esta cañita tuve un pico re violento Pero se ve que era donde ahi esta a ver quien era estaba violento y ahora se calvo o que le paso? que le fue lo rudo mira el violento mira pique violento ahi esta pique violento mas grande la plomada no había tirado re loco pero se duró poco la rudeza vamos pa, aca tengo otro pique me parece un besito del violento para los manijas agua se me termino el multi porque estaba encarnando la otra linea y me parece que tengo pique allá re lejos encima tiene como 100 metros el multi ahi tiene pique esta lejos eh vamos a traer a por ahi se lo hace suelto pico lejos lejos loco voy a ver si va esta a saber pique voy a ver si va esta a saber pique vamos a sacar pique a ver si llega ese pescado aca a ver si llega ese pescado aca a ver si llega ese pescado aca ahhh ahi estamos muy bien ahi esta el pescadito pescado a 100 metros mas o menos espectacular ya son 4 menos 4 una cosa asi asi que tiro esta saco las de fondo que ya saque un monton de amarillo y ya en breve levantamos y nos vamos antes que empiece a hacer mosfri asi que nada seguimos gente bueno vamos por levantar las lineas de fondo pejerrey de fondo esta saliendo de todos lados el pejerrey ahora dije que me iba y ya se entusiasmó ahora ahora sale de fondo de flote de todos lados ahora no me dan ganas de levantar asi no asi no se puede pero bueno vamos a tener que levantar porque si no no me voy bueno gente ya estamos afuera ya son las 4 y media de la tarde asi que nada bien la salida bastante prolija no esta tan movido aca la orillita asi que llegamos llegamos bien a tierra y bueno nada la pesquita del dia ahi esta 9 pejerrey la verdad que complicado muy raleado el pique pero se dio costo tiramos de fondo tiramos de flote y se dieron 2 o 3 de fondo y despues todo todo de flote asi que nada por lo menos pudimos despuntar el vicio un poquito nos vamos temprano para no agarrar frio y seguir apestado asi que nada les mando un abrazo a todos un saludo al compa ahi que no se me enoje que no le avise y un saludo al negro gente nos vemos en el proximo video seguimos y y y y y y y y y